982 subsidios correspondientes al Programa de Protección al Patrimonio Familiar fue lo que el Servicio de Vivienda y Urbanismo junto al municipio entregaron en una masiva ceremonia en el gimnasio Fernando González. Gran parte de estos subsidios son para el mejoramiento, mantención y seguridad de la vivienda, beneficio que el director de desarrollo comunitario apunta a la labor desarrollada por dirigentes y vecinos. Detrás de esto hay una tremenda labor de los dirigentes. Sabemos que detrás de este esfuerzo, de este trabajo, de poder lograr esto finalmente cerca de mil subsidios, hay trabajos de los 36 dirigentes que finalmente fueron los que sucedieron en las pilas, juntaban las firmas, avanzaban a sus vecinos. Emocionada, reaccionó la señora Luisa Riquelme al saber que sería una de las beneficiadas con el mejoramiento de su hogar. Yo reuní a mis hijos, ellos me colaboraron con la plata y ahí lo puse al barco para postular mejoramiento de la vivienda. La notamos emocionada seguramente porque esto significa un sueño de vida, ¿no? Mucho, mucho, mucho para mí, pero para mí, por eso estoy muy contento. Y que sigan haciendo para, porque yo soy dueña de casa. Yo esa plata la podíamos usar para otras cosas, pero la usé para mejorar mi vivienda. En la región metropolitana son 5.479 familias a quienes se les asignó distintos subsidios, pero en Maipú se presentaron proyectos que el director del Servio Metropolitano denominó como novedosos. Y por eso hoy día destacamos a dos proyectos, uno de ampliación y un proyecto de mejoramiento de la vivienda con colectores solares. Es súper importante el tema de la energía en Chile y soluciones de abastecimiento como estos colectores solares hacen que el ahorro de energía que tienen las viviendas sea muy alto. Y eso no solo es un tema que nos ayuda como país a ser un país más eficiente en el uso de la energía, sino que ayuda a esas familias porque tienen un ahorro también en el bolsillo, en el pago de la cuenta cada mes. Como la señora Luisa, cerca de mil familias en nuestra comuna aspiran a una mejor calidad de vida gracias al mejoramiento, reparación y ampliación de sus hogares. Gracias. 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 Gracias.